Bienvenidos a esta nueva edición de Rock on Set, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Estamos con Diego Paz Halidis, Head of Academy de TICMAS, y Marcela Dazaro, Directora de Recursos Humanos de Renault. Bienvenidos chicos, muchas gracias por venir, gracias por la convocatoria. ¿Habían venido alguna vez al piso 33 de WeWork? ¿Conocían? No, jamás y estamos impresionados por la vista. Qué bueno, la verdad que nosotros desde que llegamos arrancamos este nuevo año con este nuevo estudio, estamos bastante medio en New York. Es muy lindo, me encantó la recepción también que tuvimos, excelente, me encantó la verdad, fenomenal. Bueno, si les parece, para entrar un poquito en calor vamos a hacer un rockeo, como le decimos acá en Rock on Set, que es un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Hago una pregunta, me contesta primero Marcela, después Diego, ¿les parece? Ok. ¿Para ahora qué te defino? Transparencia. Innovación. ¿Banda o artista favorito? Hace poco me di cuenta que era Coldplay. ¿Pierne? Hace mucho que me di cuenta que era Queen. ¿Un consejo que te dieron y darías? Fargo, hace como 30 años, seguí trabajando que siempre alguien ve. ¿Diego? Ah, no sé, mira, hay uno que sí me marcó, no sé si es el mejor, que me lo dijo mi mamá cuando era chiquito, que yo estaba apurado por cruzar una avenida, y me dijo, más vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Y la verdad que, por lo menos, me ayudó a regular y a reflexionar cada vez que tomo decisiones, como soy ansioso, apurado, ¿no? Claro, espectacular. Por último, ¿cómo ven la tecnología en 10 años? Como parte de todo. Creo que la tecnología nos va a atravesar y va a estar metida en absolutamente todo lo que hacemos. Coincido. Va a ser, así como tenemos el agua, la electricidad, el gas, va a ser algo más, un servicio de conocimiento más que va a ser parte de nuestra vida, y es algo que va a ser mucho más frecuente y común que hoy en día. Espectacular. Bueno, sobrevivieron a su primer roqueo. Felicitaciones. Gracias. Primero que nada, de nuevo, agradecerles por estar los dos. Para nosotros es un orgullo, de verdad, tener a dos personas tan importantes y de tan rubros tan distintos también, por lo menos tenemos autos, por todo el lado de educación. Parece que nada que ver, pero al final todo se conecta un poco con todo. De hecho, ya detrás de cámara los chicos ya se estaban pasando data y estaban hablando de proyectos, así que también nos entusiasma ser puente de este tipo de conversaciones. Para arrancar, me gustaría un poquito hablar de ustedes. Marcela, tenés un bagaje de empresas recontra grande en todo lo que es tu teoría laboral. ¿Cómo fue este cambio y cómo fue que llegaste a esta empresa? Llegué, no estaba buscando. O sea, Renault me encontró. Y llegué por una búsqueda, un poco así para tomar un desafío, con una historia muy fuerte en ciencias de la vida. Pasar al automovilismo, a la automotriz era muy desafiante y la verdad es que a mí me mueve mucho el aprendizaje. Y esto para mí era empezar de cero, entrar de pronto a una reunión y poder preguntar algo desde la base de no saber, con total humildad. Decir, esto no sé, me lo tienen que explicar. Entonces, es un desafío y es un proceso nuevo de aprendizaje en una empresa que está muy abierta a la diversidad. Y esto lo quiero marcar porque en el grupo etario en el que me encuentro, a veces no es tan fácil que existan oportunidades. Entonces, me estoy sumando a un desafío en una etapa de carrera en la cual quizá muchos ya están pensando en cerrar. Yo todavía estoy remontando barrileta y buscando vuelo. Espectacular. Y felicidades por el cambio. Gracias. Diego, vos también venís de un cambio reciente. Hace poquito estás en Tigmas, pero tenés un gran recorrido ante lo que es tecnología y educación. ¿Cómo ves estas vertientes que cada vez se están uniendo más? Mira, hay una simbiosis entre lo que es tecnología y educación. Van de la mano, van evolucionando como el cazador y la presa. Hoy no se puede concebir la tecnología sin educación. Fíjense ahora cómo la inteligencia artificial, que se empezó a masificar, está haciendo que todos los profesionales, las personas, los alumnos, los docentes, empiecen a estudiar y ver cómo funciona esto. Y lo mismo ocurre con la educación. O sea, la educación es una herramienta de transformación. Entonces, hay una convergencia hoy en todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Pero para hacerlo más bajado a tierra, que se puso al alcance de la mano de la gente. Es la primera revolución que estamos viviendo donde el consumidor o el poder está atomizado en muchas cantidades de manos. Con lo cual eso implica un gran desafío, que está el conocimiento al alcance de la mano, está la tecnología fácilmente accesible para las personas, con lo cual el diferencial sigue siendo el aspecto humano. Entonces, siempre yo puedo decir, trabajé en empresas y rubros diferentes, pero siempre los puntos en común fue la tecnología y la educación. Y hoy estoy en TICMAS tratando de llevar, estoy en tu mismo grupo etario, estamos en la misma, también son cambios que no esperábamos. Y estoy tratando de contagiar esto, de llevar a la educación, especialmente de los más jóvenes, esta nueva mentalidad que se requiere para generar o crear o desarrollar esos ciudadanos del futuro y empleos o empleados del futuro también. Tengo para los dos una pregunta, primero para Diego. En términos generales, ¿cuál es la visión que hoy tiene TICMAS y Renault en la segunda parte, en lo que es la gestión de recursos humanos? Bueno, para nuestro caso es un desafío como para todas las empresas, pero lo cierto es que nosotros estamos en dos sectores. Somos una empresa, una organización que tiene dos sectores, que tiene por un lado la educación, con todo lo que implica la mentalidad de educación, estar siguiendo determinados protocolos, programas, metodologías, formas, alineándonos con determinadas políticas, incluso educativas, de las que uno no puede escapar. Y por el otro lado también somos una empresa de tecnología y eso hace que el dinamismo de la forma de trabajar, de desarrollo, la innovación permanente, la curiosidad, haga que estos dos mundos estamos en la intersección. Y eso implica muchos desafíos porque, por un lado, las metodologías ágiles hacen que las organizaciones sean más planas, que empecemos a trabajar de una manera diferente, que cada uno sea responsable de lo que hacen, los proyectos. Y siempre esto con una mirada, en este caso, en cualquier empresa sería de mercado, nosotros tenemos doble mirada, tenemos una mirada con, siempre decimos que no tenemos un solo cliente. Nosotros tenemos como un perfil y un abanico, tenemos el usuario final, que son los estudiantes. Después tenemos el docente, con quien nos complementamos y trabajamos. Después tenés una institución educativa, que puede ser un colegio, una universidad o una empresa, porque trabajamos mucho con empresas y fundaciones. Y después, eventualmente, tenemos el resultado final. Uno de los resultados finales que buscamos ahora es revertir el resultado de las pruebas PISA, que es un gran desafío que tenemos nosotros y en el cual estamos trabajando. Con lo cual, eso tiene un impacto en políticas públicas y también tiene un impacto en la economía de los países. Porque si uno trabaja corrigiendo y mejorando la educación, directamente vamos a estar trabajando en un corto plazo en mejorar el desempeño del país. Con lo cual, ahí el desafío de gestionar los equipos tan diversos y con tanta mirada en diferentes aspectos, hace que tengamos gente, tenemos de todo. Tenemos, por supuesto, docentes de colegios primarios, que viven y trabajan con docentes de colegios secundarios y docentes universitarios. Después tenemos programadores, después tenemos psicólogos, diseñadores, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, imagen y sonido, ingenieros. La verdad que es como una pequeña nasa de educación que tenemos ahí en TIGMAS. Y eso implica todo lo bueno y el desafío, obviamente, de gestionar tantos perfiles distintos. Espectacular. Muy bien. Marcela. En el caso nuestro, Renault está revolucionándose, está cambiando, hacia ser una compañía, dejando de ser una compañía tradicional de autos y moviéndose hacia la movilidad eléctrica, hacia los autos eléctricos, hacia soluciones de movilidad, que ya solo el auto no sea lo que te mueve, y hacia distintas iniciativas que tienen que ver con la economía circular. Entonces, todo esto te da una conformación de compañía mucho más moderna que la de, como uno se puede imaginar, en 1900 con los primeros autos. Entonces, a este cambio y a esta revolución de Renault la tiene que acompañar la gestión de los recursos humanos. No podemos hacer recursos humanos como lo hacíamos en los años 50, 70 y 80 y aún hasta hace 10 años. Y tenemos que llevar esa gestión a que esté a la altura tecnológica de lo que la compañía está ofreciendo a sus clientes. De cara adentro, el área de recursos humanos tiene un área de proyectos digitales, de iniciativas digitales, que es global, y desde lo global se está buscando que haya una integración tecnológica muy fuerte, y eso es un gran desafío. Y después viene una parte que tiene que ver con mi propia obsesión por los procesos y por la tecnología. Yo creo que las personas de recursos humanos tenemos que trabajar de una manera muy simple con nuestros procesos, muy sencilla para las personas que lo necesiten, de manera tal de que todo el tiempo de las personas de recursos humanos, o la mayor parte de nuestro tiempo, esté en lo que yo le llamo caminar la planta, salir a caminar, salir del escritorio. Si estamos atrás del escritorio haciendo papeles y le pedimos a la gente que haga papeles, nos estamos perdiendo de estar donde está la acción, donde pasan las cosas, que usualmente es en el piso de la planta o caminando a las oficinas. Y eso creo que es un poco la orientación que le estamos dando a la gestión de recursos humanos. Muy, muy fuerte, virando hacia sistematizar, tener información, y el aspiracional es no esperar a que los empleados pidan, anticiparnos. Y esa anticipación vos la tenés, podiendo hacer análisis y trayendo predicción a lo que vos ves cómo se está comportando tu población. Entonces es un poco para dónde nos estamos moviendo. Hablaste mucho de la tecnología, ¿cómo están encarando el uso de estas herramientas? ¿Cómo es el cambio de paradigma en la empresa? Va lento, pero creo que tiene que ver con la naturaleza humana. Las personas siempre vamos a buscar a otra persona. O sea, hay una necesidad social. Y creo que las mayores barreras hoy no las tenemos en conectar sistemas, las tenemos en que las personas se sientan cómodas con cualquier tipo de dispositivo, con un bot, con un tótem, con cualquier tipo de elemento. Y cuando llegué acá al edificio tuve que elegir yo el ascensor por el cual iba a subir. Bueno, pero ¿por qué? Y es algo diferente. Todos nos tenemos que ir adaptando y tenemos que acompañar ese cambio. Entonces va lento, pero va firme. Yo creo que en algún punto vamos a seguir evolucionando. Y esto que dije al principio, va a estar integrado en nuestra forma de vivir, va a estar integrado en nuestro cotidiano. Perfecto. Nos pasa que tal vez como sociedad Renault es un nombre que reconocemos. ¿Querés contarnos, Diego, un poco de qué trata TICMAS y cuáles son los desafíos que hoy tiene TICMAS? Bueno, TICMAS, como para hablar de manera resumida, es una EdTech, es una empresa tecnológica de educación que lo que hace es revolucionar la manera o busca o se suma dentro de otras empresas o plataformas similares a transformar la educación, a trabajar mucho en la mentalidad digital. No solamente con la tecnología, sino como per se, como canal, sino me refiero a utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar lo que es la experiencia del estudiante. Entonces utilizar la inteligencia artificial, como habíamos comentado recién, a favor del docente, a favor de la experiencia educativa y para que los profesionales puedan utilizar ese conocimiento como una herramienta para que los potencie en su desarrollo. Entonces terminamos siendo una plataforma, un acelerador o un puente para que, de manera resumida, un chico que está en colegios secundarios puedan mejorar su desempeño educativo. También para que chicos secundarios puedan conseguir su primer empleo. Y la otra es para facilitar a aquellas personas que están ante la necesidad de transformar su profesión porque no consiguen empleo o porque buscan justamente un mayor desafío, darle las herramientas para que puedan acceder a conocimiento digital e insertarse en el mercado con nuevo valor. Espectacular. ¿Podrías mencionarme uno o dos de las prácticas innovadoras que crees que más resultados te dan en el último tiempo? Mirá, nosotros nos basamos siempre en la toma de decisiones en base a datos, que es algo que permite hoy este tipo de plataformas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en lo que es el trayecto personalizado. A veces pasa que aquellos que fueron docentes o que fuimos docentes, tenemos frente a, independientemente del nivel, si es primario, secundario, universitario, tenemos en un mismo aula, no sé, 20, 30, 40 chicos. Y cada uno de ellos es una persona distinta. Y tiene pasiones diferentes. Bueno, a nosotros nos pasaba, ¿no? Que cuando teníamos el boletín, una nota mala, nos forzaban a estudiar en vez de reconocer aquellas virtudes que teníamos en nosotros y podríamos haber, tal vez, potenciado nuestras ventajas si hubiéramos puesto el foco en aquello en lo que éramos buenos, ¿no? Hoy los datos permiten eso. Entonces, el trayecto personalizado en la educación permite, dentro de ciertos marcos que tenemos, porque están los ministerios de educación, etc., que van regulando cuáles son los contenidos y el conocimiento base que se requiere, dar la posibilidad que cada uno pueda tomar y aprender a su propio ritmo y con su propia experiencia. Entonces, hay varias formas de aprender fracciones, logaritmos o lo que fuere. Ahora nosotros, por ejemplo, desarrollamos una plataforma que la acabamos de implementar en un municipio importante de Buenos Aires que permite mejorar lo que es la lectura y comprensión de los chicos de escuelas primarias y secundarias con distintos niveles. Y es una aplicación que uno se descarga y hace de streamer, ¿no? Entonces, vos te entrenás para ser un streamer, terminar siendo un influencer y tenés ciertos desafíos. Y en esos desafíos, los chicos, con un micrófono, empiezan a transmitir, a hablar de un tema. Esta aplicación le va preguntando para ver si lo que leyeron lo comprendieron y va dando ciertos, va marcando ciertos hitos donde va destacando las fortalezas que tienen las personas y en aquellos casos en donde viene un poco con carencias o falencias, no se le dice que estuvo mal, sino que se le dice, bueno, ahora participá de esta manera y va llevándolo por un trayecto personal para que pueda adquirir esos conocimientos, ese entrenamiento, esas habilidades, diferente a aquel que lo hizo de una y lo hizo todo bien. Entonces, el trayecto personalizado, conceptos como el aprendizaje basado en proyectos, en generación de contenidos que permiten a cada uno aprender a su propio ritmo y desarrollar y aplicar lo que está aprendiendo a su propia realidad, son elementos que hoy la tecnología nos permite, que antes era imposible. Porque uno como docente, frente a tantas personas tan disímiles, con bases de conocimientos tan distintos, es muy difícil llevar y homogeneizar, porque estamos transmitiendo sin un conocimiento promedio, ¿no? Y en el promedio siempre alguien va a quedar por fuera porque está más apasionado y algunos más rezagados. Entonces, lo que termina es balanceando o promediando hacia abajo. Bueno, la tecnología hoy permite eso, permite sacar el mayor de los potenciales de cada una de las personas como individuos. Es espectacular y dan ganas de ser niño de nuevo, ¿no? Como volver a ser primario, secundario, universidad de cero. La verdad que es increíble lo que están haciendo. Marcela, ¿hay algún área en específico que hoy piensas de Renault que consideres que estés liderando un poco la innovación de todo esto que me estabas contando? No sé si somos, si estamos liderando, pero creo que esto que te contaba de tener un foco digital es algo a lo que le estamos poniendo mucho foco. Coincido con Diego, el hecho de poder tener una mirada personalizada dentro de la gran población que uno puede gestionar, de equipos de trabajo, siempre poder entender la totalidad. ¿Cuál es tu población? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Qué le vas a ofrecer? Esto de poder ser muy cuidadoso con el análisis de la información y anticiparte. Saber que vas a tener una ola, por ejemplo, de jubilaciones de acá a 15 años y quizás vas a perder talento. Bueno, ¿cómo recuperás? ¿Dónde podés ir a buscar talento? ¿Cómo vas a hacer tu proceso de selección? Entonces, cuanta más información vos puedas tener, que seas más preciso, vas a poder direccionar tus acciones y anticiparte. Y otra vez, no sé si hoy somos los líderes, porque las empresas automotrices tienen quizá otro ritmo, no somos una ITEC, no es nuestro negocio central, pero el paso en el cual se está avanzando es muy firme y no tiene vuelta atrás. Y otra vez es, miras de no perder lo humano, reales una empresa francesa con un enfoque social muy fuerte y no se quiere nunca perder el enfoque humano. Entonces, la tecnología está puesta a poder traer una solución que sea más cercana a las personas. Es espectacular. ¿Se animan a hacer una predicción de lo que va a ser el trabajo del futuro? ¡Guau! Yo me imagino, el trabajo va a ser algo móvil. Yo tengo una lectura de recursos humanos en el futuro. Yo creo que hoy tenemos que cambiar los libros, empezando por esto que Diego decía, que empezó Marcus Baking jamás hace unos años atrás, con potenciar lo bueno y minimizar lo no tan bueno, y tomar esa individualidad para llevarla a su mejor exponente. Y hoy, más allá de eso, todos los libros de recursos humanos hablan de procesos de desarrollo de 24 meses, 48 meses. Si hoy una persona joven que recién empieza a trabajar, yo le estoy hablando, que tiene que esperar 24 meses para su próxima asignación, se aburrió. Entonces, las teorías tienen que empezar a evolucionar y las empresas tenemos que empezar a ofrecer ambientes de trabajo más estimulantes, donde haya un reconocimiento a los pequeños avances, a los progresos, donde el plan de carrera no sea algo que haya que escalar eternamente, sino que sea algo más accesible y tangible, porque es un poco lo que las nuevas generaciones van pidiendo. No es una moda, creo que tiene que ver con la velocidad con la que se vive hoy y tenemos que poder reaccionar. Entonces, para mí el futuro tiene que ser más ágil, tiene que responder mucho más a cómo las personas vivimos en la fuera de las organizaciones. Perfecto, súper claro. Diego, ¿cómo aborda hoy por hoy TIGMAS los desafíos? En esto también como han dado generaciones más ágiles y que buscan más la celeridad en los procesos para seguir ofreciendo una formación de calidad. A ver, estamos formando individuos para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Hoy cada una de las innovaciones que vemos tiene un impacto, un efecto mariposa en todos los sectores. Yo hasta hace un tiempito atrás estuve trabajando en el INTI y en ese momento estábamos haciendo una impresión de alimento en base a hongos. Y eso, que parece una locura de imprimirte un bife, que ya existe eso, tiene un impacto en muchas cadenas de valor. Tiene un impacto en la logística. O sea, hoy vas a poder imprimirte un bife, o dentro de poco va a ser mucho más común, en cualquier restaurante, sin necesidad de recurrir a la logística que hace que te traiga la carne, a la persona que eventualmente corte y fraccione ese producto, a la cría de animales eventualmente, y tiene un impacto, digo, como cuando las cosas ocurren, tiene un impacto positivo en algunos sectores y negativo en otros. Cuando llueve, el que vende paraguas está contento, el que vende sombrillas está triste. Entonces, cualquier efecto, hoy estamos viendo mucho el efecto de, o los primeros efectos de la inteligencia artificial. Cómo está transformando el mundo de la tecnología, cómo se están reemplazando puestos de bajo aporte de valor, y a esas personas se la está llevando para que generen mucho más valor. Entonces, hay ciertas cuestiones donde la tecnología reemplaza, elimina y crea funciones. La tecnología hace las tres cosas. No es que hace solamente una y es mala, sino que va generando nuevas oportunidades. En eso nosotros tenemos que formar profesionales que sepan que el aprendizaje es continuo, que tienen que estar permanentemente aprendiendo, que el aprendizaje es responsabilidad de uno, ya no es estoy obligado a, o necesito cursar durante cuatro años y ya está y se termina, o que la empresa me dé la formación que yo necesito. Necesitamos estar y ser conscientes que cada uno de nosotros tenemos que estar aprendiendo. Yo antes de venir acá, terminé un curso de tecnologías emergentes y tengo más cursos para seguir adelante, porque necesito, como trabajo en educación y necesito formar para el futuro, necesito ver de todos los sectores dónde van evolucionando, generar escenarios. Yo trabajo mucho en la generación de escenarios con probabilidad, obviamente, qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y en eso tenés como una mamusca de cosas, porque está, la tecnología es una, después tenés el mundo con su realidad, después tenés Latinoamérica con su situación política general y después tenés el país, eventualmente, con los mandatarios, gobiernos o la situación puntual en la que estamos. Y ahí la pequeña mamusca más chiquita es la empresa con su política, cultura, etc. Entonces, en esos escenarios de tanta diversidad de cosas que van pasando, estoy formando chicos que no sé en qué lugar van a estar trabajando. Si en la mamusca más grande, la más chiquita, en la del medio. Si eso va a cambiar. Entonces, cuando esto es incierto, cuando no sabes cómo trabajar, existen herramientas para formar a las personas. ¿Sí? Y en eso, casi te digo que es más importante el entrenamiento y las habilidades de la formación en sí que el conocimiento que le estamos transmitiendo. Por eso es mucho más importante plataformas, por ejemplo, como TIGMAS, porque estoy ahí, pero digo, seguramente existan incluso procesos humanos que lo hacen, es el motivar, entrenar, entrenar la creatividad, la resiliencia, que no se frustren, que trabajen. Esta de la... Me estoy metiendo una palabra que no sé ni cómo pronunciarla, ¿no? La educación en base a TikTok, iba a decir tiktokinización, que no me iba a salir, pero digo, que es una formación muy superficial que hace que no desarrollen cierto intelecto en resolver problemas complejos que hoy las empresas lo están notando. Nosotros ahí tenemos un desafío. Tenemos que ir contra la corriente, tenemos que molestar. Si la educación no molesta, no desafía, no motiva y no incentiva todo junto, no estamos logrando lo que necesitamos. Entonces, el conocimiento está ahí. Uno puede aprender, la otra vez arreglé la puerta del horno mirando internet. Y estuve contento, porque yo, cosa que meto mano, no funciona. Y funcionaba la puerta del horno. Digo, no necesitaban mucho más que mi iniciativa para hacerlo. Ahora, hay mucho conocimiento que no esté a ese nivel de cómo preparar una comida, maquillaje, cómo vestirse o situaciones más cotidianas que requieren una formación distinta para que esos profesionales estén más preparados para el futuro. Porque, en definitiva, mientras más tecnología y proyectando a futuro es, el conocimiento está, la tecnología está al alcance de la mano, necesitamos formar profesionales que generen propuestas de valor. Gente creativa, gente que piense diferente, gente que utiliza esas herramientas de manera distinta para generar valor, yo creo que ahí está el desafío. El desafío de la educación, incluso, de nuevo, más allá de TIGMAS, de las universidades también, el reallornamiento que deben tener para generar profesionales que vayan y corran en paralelo al mercado, si no, se van quedando atrasados, corren más rápido la evolución tecnológica que los planes de estudio. Bueno, ese es el puente que, por ejemplo, de TIGMAS estamos generando ese acercamiento o reduciendo esa brecha. Pero es donde todos debemos trabajar. Sí, guau. Es mucho. Es muchísimo. Pero es motivante saber que hay una organización que al menos está trabajando por eso hoy en Argentina también. Marcela, un poco, ya para ir cerrando y con tanto la parola de desafíos que decía recién Diego, estuvimos hablando un poco off-cámaras todos los desafíos que tiene Renault con los diferentes clientes internos que hoy por hoy tiene. ¿Cómo los llevan adelante? ¿Cómo arman estrategias pensadas en tan diferentes tipos de clientes? Es un misterio. En realidad es un arte, creo. Primero, es producto de la historia. Renault es una compañía con muchísima historia. Particularmente en Argentina la planta está llegando a los 70 años. Es una planta ya histórica en Córdoba. Hoy tenemos más de 2.600 empleados en total, directos. Eso da una gran diversidad de poblaciones, acciones y exigidades. Y aunque uno a veces mira el organigrame y piensa que es todo un desorden, es como un baile. Todo funciona y todo se va orquestando. Tenemos muchas reuniones. A veces nos quejamos de las reuniones, pero son espacios de interacción que a veces duran media hora. Es una interacción cotidiana. Tenemos reuniones de mirada de más corto plazo, de largo plazo. Miramos el año. Hay mucha disciplina y esto es algo que me sorprendió en esta industria particularmente. la recurrencia en la revisión de los planes. Eso te hace a que estés todo el tiempo cercano monitoreando lo que está pasando. Y a veces tenemos que actuar rápido. Entonces hay una velocidad de reacción que es esperada. Por supuesto, tenés momentos donde sentís que te frustrás que no llegás porque son muchas las cosas que pasan, pero creo que ahí está el arte, la coordinación desde los equipos de dirección hasta todos los equipos. Cualquier equipo vas a cualquier lugar, vas a la planta, vas a las oficinas, te dicen no, me viene a estar la reunión tal, está tal otra reunión. Cuando preguntás qué es, es la reunión donde se revisa algo en específico. Entonces hace que haya un contacto directo con la realidad y una reacción rápida. Quizá alguna cosa chica queda en el camino, pero la reacción va pasando. Entonces esto es como una gran orquestación global, general, que se siente ni bien entras a la compañía. Perfecto. ¿Un desafío? Es un desafío, el área de recursos humanos tiene grandes desafíos, nosotros vamos al mercado a buscar nuevos empleados, gente de otras industrias o de la nuestra propia y nos encontramos con las dificultades de chicos que vienen con algunas carencias del colegio secundario, con carencias de la universidad, donde tienen quizá una desconexión con el mundo laboral. Entonces también las empresas tenemos una responsabilidad con los programas de pasantía, con los programas de acercamiento a los colegios, con generar más vínculo con el mundo real del trabajo, entre el trabajo y las instituciones educativas hay que generar una conexión cada vez más porque si no nos vamos a quedar sin personas para que vengan a trabajar. Por más que uno robotice, siempre necesitas ser mecánico del robot. Por más que tengas inteligencia artificial, siempre vas a tener alguien que interprete los datos, aunque la inteligencia artificial te hace un reporte súper lindo, pero siempre alguien lo interpreta y hace otra cosa para alguien. Entonces, tenemos una responsabilidad de trabajar en las comunidades donde estamos insertos con las autoridades que tengamos a mano, con otras instituciones para tratar de acercar esos dos muros. Espectacular. Chicos, para cerrar, la última pregunta que es para ambos es decir una frase. La libertad está en el autoconocimiento. ¿Qué se les viene a la mente? El autoliderazgo. Creo que ahí es si uno no se hace las preguntas difíciles, si no te desafías a vos mismo, probablemente no avances. A veces hay que ser malo con uno mismo, hay que ser como un poquitito duro y preguntarse, preguntarse las cosas incómodas, responderlas con honestidad, porque creo que a partir de conocerse, de saber dónde uno está, qué es y qué quiere, con total honestidad es lo que te lleva a un futuro que te dé alguna satisfacción. Particularmente, creo que eso es lo que nos ayuda a estar bien y en paz con lo que hacemos. A mí me duele cuando a veces entrevisto a alguien o alguien de un círculo cercano me cuenta que está en un trabajo porque está bueno, porque era fácil. La verdad, no pensó dos minutos, capaz que le gusta jugar al fútbol o ser periodista deportivo o ser tiktoker, que es súper honesto, es un trabajo y decidió seguir la carrera que el papá, la mamá, el tío le obligó y le pidió y le dijeron y la verdad es que se está olvidando de hacer ese pase por entenderse a sí mismo, saber qué quiere e ir por eso. Tiempo para equivocarse, siempre hay que ir por el error, hay que probar, no hay que dejar pasar oportunidades. La vida te va sorprendiendo, siempre creo que si uno va eligiendo con honestidad y en base a su propio autoconocimiento, a futuro no te vas a equivocar. Hermoso. Diego. A ver, libertad y autoconocimiento. Nosotros elegimos qué decimos y qué no decimos, qué hacemos y qué no hacemos y esa es la vida, básicamente, y eso nos va llevando, nos abre puertas y nos cierra puertas. Esa es la libertad que tenemos nosotros frente a lo mismo, frente a la misma situación, frente a una crisis, frente a un problema, podemos elegir qué decimos, qué no decimos, qué hacemos y qué no hacemos y eso es lo que nos va diferenciando. Entonces digo, tenemos libertad, lo que tenemos que hacer es ser más sujetos a nosotros en la vida y no tanto al predicado, no es una estructura clara que la que acabo de decir pero tómenlo como analogía o metáfora. Tenemos que ser responsables de eso y hoy, si nosotros somos conscientes, por eso la importancia del autoconocimiento, que me gusta, hasta dónde yo estoy dispuesto a ceder, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores y eso te va a permitir definir qué sí, qué no. Yo antes de ingresar a Timas tenía una propuesta súper interesante para liderar una empresa y dije que no y era súper interesante a nivel profesional y dije que no porque había algo que hoy en este momento de mi vida definió y marcó, digo, no, esto no viene por este lado, que pasa por la felicidad, que pasa por lo que uno, eso depende de cada uno, cada decisión va a depender de cada uno y creo que por eso es muy importante el autoconocimiento, a la medida que uno más se conoce, sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué lo estresa, qué no lo estresa, qué lo hace dormir contento, qué no, qué lo hace trascender o no de acuerdo a su etapa en la vida y a sus responsabilidades, le va permitiendo mucha libertad de saber qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer. Espectacular. Chicos, gracias, gracias Marcela, gracias Diego, creo que fue un encuentro recontra rico haber inaugurado también estos Roconcet, tal vez más de a dos, creo que no solo tuvieron mucho que aportar, sino que encima siento que se iba como retroalimentando de lo que lo atreve siendo, así que realmente gracias. Un placer enorme, gracias. Y muchas gracias a todos los que del otro lado estuvieron viendo este Roconcet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!